Como una sombra Esa pasión de amor que yo a ti te tengo Esa ternura y el cariño que te brindó Con qué dulzura creo en ti y en tu mirada Puedo leer que me amas de igual manera Pasó el tiempo y cada día tu vida Parecía que estaba marcada junto a la mía Si hay algo entre los dos Porque el destino nos unió Y yo te amo Y ahora locamente nos amamos Cuando a tu lado estoy Qué feliz me siento Adiós y gracias por haberte conocido Como una sombra tú llegaste Tú llegaste a mi vida Como una sombra tú llegaste Espera oye mi amor Como una sombra tú llegaste Estoy amando locamente Como una sombra tú llegaste Y nos amamos de igual manera Como una sombra tú llegaste A mi corazón y me acostumbraste Como una sombra tú llegaste Como llega el sol de día Y de noche las estrellas Como una sombra tú llegaste Enamorarme de ti Como iba a imaginarme Como una sombra tú llegaste Ay tú así lograste conquistarme Como una sombra tú llegaste a mi vida Como una sombra Como un ladrón que en la noche tú Tú me robaste Como una sombra Mi cariño, mi ternura y corazón Como una sombra Aunque dulzura creo en ti y en tu miranda Como una sombra Y nos amamos y arropamos nuestros cuerpos Unidas las dos Unidas las dos Entre sábanas de seda Como una sombra Como una sombra tú llegaste Y hoy vivo para adorarte Tú llegaste a mi vida Tú llegaste a mi vida Y me diste alegría Para darme amor, para darme fuego Y para yo quererte como así te quiero Tú llegaste a mi vida Y hoy que te tengo a mi lado Otro amor no buscaría Y nos amamos de igual manera De que no sea ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué me contará de ti? ¿Qué será de ti? Yo necesito saber de alguien Que me cuente de tus días ¿Qué me contará de ti? ¿Qué será de ti? Tú eres el motivo de una paz De una paz que no se olvida ¿Qué me contará de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Hoy no sé si gusto más de mí Dime, cariño, ¿qué será de ti? ¿Qué me contará de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Pimienta ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber Te necesito cariño Para estar feliz ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber Ven El tiempo corre y no se para Y eso es así ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber ¿Dónde estarás? Me pregunto Yo necesito saber de ti Me pregunto ¿Qué será de ti? ¿Por qué yo quiero estar contigo, mi amor? ¿Qué será de ti? Ven Ven Para que calmesis Y sé de amarte ¿Qué será de ti? Yo no he podido olvidarte ¿Qué será de ti? Ay ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Recuerdo un día Cuando yo estaba A tu lado En aquel lugar Cuando de pronto tú me dijiste que lo nuestro era una mentira Yo me quedé asombrada de ti, estaba sorprendida Al verte así, yo ya lo sospechaba y lo imaginé Tan fácil dices todo, y no te importa hacerme sufrir a mí Y no te importa hacerme sufrir a mí Tú me dijiste, todo ha terminado, contigo no me quiero seguir más En cambio yo, con mi sufrimiento, todo mi amor lo acepté Pero qué gran dolor, no tienes sentimientos Hombre de hierro, mantengo yo la hora en que te conocí Cambiaste tú mi vida y lo arruinaste todo Ahora yo te desprecio Y si algún día tú quieres volver, no más Y si algún día tú quieres volver, no más Cuando te marchaste, mis ojos se nublaron Mis labios se cerraron, mi mente se aturdió Ay, ese día solo el silencio comprendió que te despeciaba yo a ti Cuando te marchaste, mis ojos se nublaron Mis labios se cerraron, mi mente se aturdió Y si te fuiste, porque yo sigo gozando, me encanta Cuando te marchaste, mis ojos se nublaron Mis labios se cerraron, mi mente se aturdió Ahora yo dos amores tengo, por si no de yo me han de fallar Y si, 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 que viene ahí Cuando te marchaste Desde ese día quedé yo libre, mi amor Ahora en cambio ya no te extraño yo a ti Hombre de hielo Cuando te marchaste Este consejo quiero yo dártelo a ti No crees que nadie en el que lo quiera Y mar es indispensable Cuando te marchaste Esta tormenta y mi amor por ti Me hizo sufrir Hombre de hielo No crees que nadie en el que lo quiera